Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montero Montero No es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va Ya van más de tres botellas, que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde, ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé, pero perdóname Porque no voy por olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error, error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti, como es que yo vivo Intentándote olvidar, otra vez me salió mal Si esta noche bebiendo a mi vida con llamar Es que no me conformo Me esta quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del rol y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos plazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujas las nubes Sé que fallé pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida ¿Cuál vida si no tengo desde que te fuiste? Tenía tanto que darte y preferiste irte Solo por un error, error que es de los dos Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas Que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que esta ahí Tu eres un diez Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero se que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Que bueno que llegue a tiempo Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estas convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llego nuestro momento El te compro un Rolex pero yo te di mi tiempo El tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tu fuiste la que ganó Tu hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Baby a mi lo que me faltaba Baby a mi lo que me faltaba eras tu Tu eres lo mas rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tu estas convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se despida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se despida Ah mmm Ah 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 La Iglesia de Jesucristo ¡Gracias! Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Ya van más de tres botellas, que de buen tu nombre me acaben los cigarrillos Que mamá me esconde, ya sé que es de madrugada Y no son horas de llamada, pero escucha lo que tengo que decirte Ay, que no me conformo, me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto a mi hijo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos Y a ti te ganaron el chisme y los celos Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo en la nube Sé que fallé, pero perdóname ¿Por qué no doy por olvidarme de usted? Y no preguntes por mi vida Si vida ya no tengo desde que te fuiste Tenía tanto que darte y decidiste irte Todo por un error, error que es de los dos Y hoy me lo pego por ti queriendo beber contigo Pensando sin ti como es que yo vivo Intentándote olvidar Otra vez me salió mal Si esta noche bebiendo a mi vida con llamar Y es que no me conformo Me está quebrando abrazar los recuerdos Me he vuelto amigo del ron y el despecho No me diste tiempo de hablar de los hechos A ti te ganaron el chisme y los héroes Y me tienes tomando de lunes a lunes Ya casi no duermo por pensar en ti No encuentro unos brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tomando de lunes a lunes Si miro hacia el cielo te dibujo a las nubes Sé que falle pero perdóname Porque no doy pa olvidarme de usted Y no preguntes por mi vida ¿Cuál vida si no tengo desde que te fuiste? Tenía tanto quedarte y preferí seguirte Solo por un error Y error que tengo dos Si estoy tomando Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Volve al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Ya me dijeron Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión Conclusión a ella Porque el amor de mi vida El amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya 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 entendí Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión Conclusión A ella le tengo amor Ya se le tengo envidia Conclusión A ella le tengo amor Ya se le tengo envidia Compapeso Compapeso Hay algo que le quiero decir a esa morra que está ahí Tú eres un 10 Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Que bueno que llegue a tiempo Baby a mi lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Que la comida se enfría Cuando se descuida Que la comida se enfría Cuando se descuida Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú eres como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Sé que la comida se enfría Cuando se descuida Ah... Ah Música ¡Suscríbete! Gracias por ver el video